El amor de mi Señor, no se no lo voy a encontrar, alguien que me ame igual, no lo ama, al ver la tierra, en el voto de la paz. No lo ama, al ver la tierra, en el voto de la paz. Y no creas que es una bonita, que entonces vení y no podrías. No voy a vivir sin Dios y sin amor, con Cristo muy feliz me siento hoy. No voy a vivir sin Dios y sin amor, con Cristo muy feliz me siento hoy. El amor de mi Señor, no se no lo voy a encontrar, alguien que me ame igual, no lo ama, al ver la tierra, en el voto de la paz. No lo ama, al ver la tierra, en el voto de la paz. No voy a vivir sin Dios y sin amor, con Cristo muy feliz me siento hoy. No voy a vivir sin Dios y sin amor, con Cristo muy feliz me siento hoy. No voy a vivir sin Dios y sin Dios.